SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro ¿Cómo trabaja el maestro interior? Transcripciones del Mahanta Libro 12 Por Shuiherok Lemp Vivir la vida con gracia Actuar con gracia significa Que estás inmerso en las bendiciones de Dios Que las bendiciones sean ¡Gracias por ver el video!